¿Quieres que te cuente la historia de unos grandes magos? ¡Sí! ¡Lo estoy deseando! Está bien. Mágicas Navidades tiene el placer de presentarte su nuevo espectáculo. Los Tres Reyes Magos de Oriente. Ve y disfruta del mayor espectáculo de magia de estas Navidades. Para todos los públicos, para toda la familia. No lo olvides, compra ya tu entrada y accederás gratis al Parque de Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz.